¿Cómo puedo consultar información de mis ventas realizadas con tarjetas de crédito o débito? Una vez haya ingresado al portal, diríjase al módulo de comercios, opción Datos básicos. Allí podrá consultar los códigos únicos de sus comercios asociados y los datos de ubicación vinculados al banco. Recuerde que para realizar la consulta del detalle de las ventas realizadas, debe dirigirse a la opción Consulta detallada de sus ventas. Aquí debe seleccionar el código único, las franquicias que desee consultar y el rango de fecha a consultar. Con esto tendrá a su disposición la información de los últimos seis meses que podrá descargar en un archivo Excel. Luego, en la opción Consulta de totales, usted podrá realizar la consulta de sus ventas seleccionando el código único, franquicia o rango de fechas sugeridos. También en la opción Ver más criterios de búsqueda, usted podrá consultar una fecha diferente a la sugerida. Para descargar las certificaciones de impuestos de su comercio generados por las ventas con tarjeta, ingrese a la opción Certificaciones de establecimientos. Aquí encontrará las certificaciones de retención en la fuente, últimos cinco años, retención de ICA, últimos seis meses, y retención del IVA, últimos seis meses, los cuales se pueden consultar en pantalla y descargar en formato PDF. Para conocer cómo ingresar al portal, lo invitamos a observar nuestro video Cómo ingresar al portal transaccional. Si usted tiene alguna inquietud para realizar el proceso anterior, haga clic en la opción Atención en línea, seguido de Chatea con nosotros, donde uno de nuestros asesores lo atenderá. Porque consultar información de mis ventas realizadas con tarjeta de crédito o débito en el portal transaccional es así de fácil.